Hola Sergio, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Fantástico acá, viéndote. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Sí, ya veo, te veo más flaco. Oye, vale, gracias. En serio, sí. Sí, en eso andamos, en eso andamos. Bueno Héctor, qué bueno poder tenerte por aquí, poder conversar un rato acerca de también tu historia como migrante. Todos tenemos nuestra historia como migrante, ¿no? En tu caso particular Héctor, Héctor es locutor, es actor, viene de trabajar en Venezuela por muchos años en teatro, trabajó en televisión, trabajó en La Rochela, hijo de un afamado actor venezolano de una trayectoria impecable, Héctor Meierstone, ¿no? Y además, bueno, él trabajó por muchos años como humorista en La Rochela, aunque yo siempre te vi como más para otra cosa, pero bueno, ahí estuviste pasando por ese proceso. Y hoy en día se encuentra aquí en Estados Unidos, ¿qué tiempo tienes ya aquí, Héctor? Bueno, tengo, en Estados Unidos tengo cuatro años. Cuatro. Pero de migrante tengo doce años. Claro, mira, yo pertenecí a los pioneros que se fueron a Chile. Cuando en Venezuela mucha gente no sabía ni siquiera dónde quedaba Chile. Y cuando yo le dije, en ese momento me tuve mando un cafecito porque me hiciste madrugar y yo soy actor y los actores... Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Yo también tengo mi café aquí, tranquilo. Ajá. Y sí, porque, a ver, me fui a Chile cuando nadie se iba porque yo venía estudiando en ese país desde hace mucho tiempo. Era un país extremadamente progresista, algo que estaba muchos años adelante en cuanto a Latinoamérica. O sea, con respecto al resto de Latinoamérica, pues sería que había una bonanza importante incluso. No, no, no. Bonanza económica y además de tecnología. Cuando yo llegué a Chile en el 2010, toda la televisión era en HD. Toda. Ya era en HD. La transmisión era en HD. Hoy por hoy en Venezuela todavía no existe la transmisión en HD. Imagínate, doce años después. Me voy a Chile y quiero echar este cuento también porque es bueno para que la gente entienda que el destino que tú eliges la primera vez no necesariamente tiene que ser el destino en el que te quedas. Y nunca va a ser un fracaso. Tú tienes todo tu derecho a cambiar de opinión cuando tú quieras hacerlo. Nos fuimos a Chile. Cuando llegaste a ver la entrevista que tuvimos hace ratito con este jovencito que tuvo, tenía la intención de llegar a Estados Unidos y bueno, no le fue bien, no le he hecho. Tuvo que fue prácticamente deportado del país y bueno, sí, le tocó estar en otra nación, está en otra nación. Yo creo que también tu ejemplo sirve mucho para él y para otros, ¿no? Sentaste, creías que ibas a sentar raíces en Chile y al final lo hiciste durante un tiempo, ¿no? Seis años. Yo estuve seis años en Chile. Seis años en los que nos fue a mi esposa Andreina Chatén, que es actriz también, y a mí. Nos fue súper bien. Sergio, logré cosas en Chile que en Venezuela no logré. Yo fui animador de televisión en Chile. Yo tenía mi programa matinal, en vivo, de lunes a viernes. Nos fue súper bien. Mi esposa actuó en varias novelas, películas, teatro. Nos fue muy bien. Pero, la verdad, la verdad, hay que calcular muchas cosas antes de irse, no solamente la parte económica y profesional, sino, por ejemplo, el frío. El frío viejo, no me lo banco otra vez. O sea, no quiero saber. Por eso me vine a Miami. No quiero saber nada de frío nunca más. De vacaciones, tal vez. Y es lo que pasa. Tú tienes que estar en un sitio donde te sientas bien integralmente. Y Chile, que en ese momento era la joya de la corona, ya no está tan bien, nos brindaba las oportunidades económicas y, además, de proyección internacional. Ok. Así fue. Y en todo sentido, no solamente en actuación, animación, sino también en la parte de las locuciones, del trabajo con la voz. Ahí explotó mi carrera como locutor de una forma fantástica. Y que es, hoy por hoy, lo que nos está ayudando y lo que nos está manteniendo en este país. Porque si nos ponemos a vivir de la actuación en Miami, hoy por hoy, prepandemia era complicado. Pospandemia es imposible. Así que nos fuimos de Chile y dijimos, nos vamos tres meses a Venezuela. Y nos quedamos dos años. Los dos años maravillosos, los más maravillosos que hemos tenido en nuestra vida, los pasamos en Venezuela. Esos dos años de transición entre Chile y Estados Unidos. Porque extrañábamos a la familia, pero no nos dábamos cuenta de cuánto extrañábamos la vibra venezolana. Que aunque las voluntades de los venezolanos han estado muy golpeadas y de verdad que, aún así, cuando llegamos, pisamos tierra venezolana otra vez, fue una maravilla. El aire era más suave y se abrieron otras oportunidades laborales. O sea, nosotros trabajamos en esos dos años en Venezuela, cuando todo el mundo decía, tú estás el loco, ¿cómo tú vas a volver a Venezuela? Eso fue ya hace unos seis años. Ya en ese momento, si tú aterrizabas en Venezuela, eras un loco. No nada más eso pasa ahorita. Llegamos a trabajar en Radio Caracas inmediatamente, en novelas. ¿Entiendes? Yo hice la primera novela en 4K en Venezuela. Con las mismas cámaras con que se graba de Big Bang Theory y todas esas series. O sea, se estaban haciendo ya cosas interesantes hace unos años. Lo que te quiero decir, la Vuelta a la Patria, en algún momento, para vivir ahí o para refrescarte o para tocar tierra de nuevo y tocar a tu familia, si lo quieres hacer, hazlo, porque te va a recargar. Y tú siempre eres venezolano. Sergio, tú siempre lo vas a hacer, yo también lo voy a hacer. Vale la pena. Si puedes, no temas sentirte bien en tu país. No, claro, por supuesto. Yo creo que es el sueño de muchos, de alguna manera, regresar, como tú bien dices, recargarte, ¿no? Porque el ver a tu gente, ver a tu, no sé, eso, el recontactar nuevamente con tu gente, creo que eso te da ánimo, ¿no? Sí, totalmente. Y al gremio, a la familia, a mis padres, por cierto, saludos a la nena, a Tirson, papá y mamá. Mamá, lo logré, Sergio Novelli me está entrevistando. Es la cúspide, es la cúspide. Yo en este momento solo lo compararía, a ver, si algún día resucitan a Renio Tolina y me entrevistan. Es la única. Qué bobo eres, Vale, no, hombre. Cuento corto, cuento corto, después de dos años nos venimos a Estados Unidos. Ajá. Nos venimos a Estados Unidos porque... Ajá, pero ¿por qué te vienes para Estados Unidos? Si venías, como tú decías, te sentías bien en Venezuela. Porque Venezuela... O fue... De oportunidades... Me estás hablando de hace seis años. Fue un momento duro para el país. Fue muy duro. Unas protestas muy crudas. Bueno, yo he escuchado los tiros en mi casa, abajo, y toda la cosa que todos vivimos. Bueno, pasaron dos años y dijimos, ok, ya sabemos lo que vamos a hacer. Nos vamos para procurarnos la amplitud de nuestras carreras y por eso, porque queremos ver más mundo. ¿Ok? Y Venezuela, aunque la queremos mucho, estaba muy cerrado con respecto a los medios de comunicación y a las oportunidades laborales reales y de crecimiento de tu carrera, más allá de hacer teatro y más allá de eso. Queríamos hacer más, más amplitud. Hemos tenido siempre esta cosa de la actuación, pero también de la dirección, de escribir, y... Y Venezuela no cerraba mucho el cerco, además que el internet no funcionaba. Yo trabajo... Yo trabajo por internet. Ya, ya. Y nos vinimos, y nos vinimos para acá, para Estados Unidos hace cuatro años. Como tú bien dices, llegamos... Ojo, tú cuando llegas acá a Miami, como siempre se ha dicho, la cosa no es que te reciben con los brazos abiertos tus amistades ni tus familiares, porque todo el mundo está en lo suyo. Pero tienes que entender eso. Ojo, nosotros ya veníamos con el training de Chile, y ya sabíamos cómo administrar nuestras finanzas, cómo administrar nuestras deudas. Sabíamos que teníamos que adquirir deudas para poder adquirir bienes que nos permitieran trabajar y que nos permitieran también tener una buena vida, pero también sabíamos que teníamos que pagarlo. Y el sistema de acá, del que muchos se quejan, sencillamente tienes que saber manejarlo a tu favor. Y así lo hemos hecho nosotros en este periplo por Estados Unidos de cuatro años, del cual por lo menos dos, dos y medio fueron de pandemia. Entonces también no estuvo fácil la cosa. Ahora, sin embargo, progresaste la pandemia para hacer otras cosas. Y justamente, como ustedes ya se dan cuenta, Héctor es un tipo que tiene un voz a Ron, tiene una voz espectacular. Y justamente con su voz, él ya venía trabajando en Chile, pues ha sabido también usar su voz para no solamente comerciales, sino también para ser el hilo conductor en documentales y en otro tipo de... E incluso como doblaje también de algunas voces que seguramente ustedes han escuchado o en películas o en series o en, qué sé yo, en programas animados. Y esto, pues digamos, el estar aquí en este país, ¿te abrió ese camino, Héctor? No, yo vengo trabajando, aquí lo amplié muchísimo, yo vengo trabajando con la voz desde hace 20 años. Como te digo, cuando explota esto, gracias a la economía y al internet de banda ancha, fue hace 12 años en Chile, cuando me voy para allá. O sea, importante, banda ancha ya existía ya. Y aquí, bueno, ni te cuento. Aquí, fíjate tú, ¿por qué nos vinimos? Porque aunque el trabajo por internet sea democrático y a nivel mundial, estando en Estados Unidos uno puede optar a otro tipo de trabajos, mucho más remunerados, porque, por ejemplo, yo pertenezco a lo que es el sindicato, el SAGASTRA, el sindicato de actores de Estados Unidos, y yo puedo optar a trabajos mucho más, mucho más remunerados. Dentro de este país, además, comenzamos nuestros proyectos de autoproducción. La autoproducción, que es algo que a mí me fascina, y sé que a ti también, Sergio. Nosotros comenzamos nuestros canales de YouTube, pero no canales de YouTube presenciales, o, bueno, sí presenciales, pero donde no salimos nosotros, cuando digo nosotros, mi esposa y yo, Andréine y yo, en cámara, sino que nosotros los escribimos, los producimos, los dirigimos, y además exponemos las voces. Entonces, tenemos un par de canales, trabajamos para otro montón de canales en YouTube, y Sergio, hoy por hoy, yo puedo decirte que gran parte de mi ingreso, o buena parte, de hecho, es gracias a YouTube, como voiceover y como autoproductor. Y eso es algo emocionante, porque tú me preguntabas eso hace cinco años, y yo te digo, yo era consumidor de YouTube. Yo sabía que había YouTubers y que se les hacía negocio, pero yo me figuraba que eso era para las grandes figuras, como gente que la pegó en YouTube hace 15 años, y hoy por hoy vive de eso. Y no te das cuenta de que no es así, hasta que te metes en el lío de YouTube, por el cual me especialicé muchísimo. Y hoy por hoy, mi voz, a un cálculo muy sencillo, se escucha mensualmente por por lo menos 10 millones de personas. ¡Guau! Entre mis canales. En diferentes canales, en diferentes, digamos, documentales, trabajos, audiovisuales. Claro, sí, yo tengo, como te digo... O sea, aparte de tu canal, ¿trabajas para otras personas? Trabajo, aparte de mis canales, trabajo para otros canales. Exacto. Porque yo hago casting por internet, y entonces, por ahí me voy ganando. Ya, claro, ya me van llegando solos. A mí los clientes también me llegan mucho solos por el tiempo que tengo trabajando. Y me contactan. Me contactan a través también de mi canal. Tengo un canal que se llama Historia, bla, bla, bla. Nos ha ido súper bien. Es un canal de Historia Universal. Y tenemos millones de reproducciones al mes también. Trabajo para otros, y tengo otros más también. Pero este es uno que nos emociona mucho. Porque brindamos valor a la gente. Conocimiento de una manera lúdica. Y además tenemos una retribución. Una retribución en cuanto a suscriptores. Una retribución económica. Hay varias formas de monetizar en YouTube. Una es a través de las reproducciones de tus videos. Y otra es a través de ventas de cosas por YouTube a través de tu canal. Y también tenemos, hacemos voces para otros canales internacionales. Donde también tenemos millones y millones de reproducciones. Yo narro para canales de historia criminal. Hay uno que vean también que se llama Historia Criminal. Que es un canal que ya está más avanzado. Ese canal ya tenemos más de 500 mil suscriptores. Y lo comenzamos desde cero suscriptores. Y ese es un canal que está arrojando hoy unas ganancias muy interesantes. Y lo bueno de este live contigo es que quiero transmitirle a la gente que no hay una sola forma. O sea, no es que tú vas a llegar a un país. Me parece excelente. Porque hay maneras de generar ingresos. Y uno no las conoce, Héctor. Pero por supuesto, mira. En internet, o sea, los ingresos están ahí. Tú puedes, por ejemplo, si te gusta trabajar con tu voz. La fortuna de la actualidad es que no tienes que tener un vozarrón para poder trabajar con tu voz. Eso no hace falta. De hecho, yo mi voz grave casi no la uso para hacer comerciales. O para hacer voces. No, no, no. Eso ya fue. Eso ya fue. Hay que seguir hacia adelante. Hay plataformas como Fiverr. Hay plataformas como Voices.com. Hay plataformas como Voice123. Hay plataformas. Bueno, es que muchos no lo conocemos. Fíjate tú. Para que tú veas. Por ejemplo, Fiverr es la plataforma de freelancers. Freelancers son los, a ver, los que no estás contratado, sino que tu trabajo es a destajo, ¿no? Exactamente. Exactamente, ¿no? Te pagan por trabajo. Es la plataforma más grande del mundo. Y ahí están desde diseñadores gráficos hasta editores. Hay gente que, traductores. Hay voiceovers, ¿no? Y esa es una plataforma gratuita que te paga y la gente te da dinero y tú le haces la locución. Y tú pones tus parámetros. Tú puedes cobrar desde 5 dólares hasta 1.000 dólares si tú quieres. Hay muchas formas. Esa es otra forma. Eso no tiene nada que ver con YouTube. Hoy por hoy tenemos Instagram también, con los ruidos. Mira, hoy por hoy el que no gana dinero en Internet es porque, francamente, tiene flojera de investigar. Hoy por hoy también estamos con los cursos online también. Si tú sabes hacer algo, sea lo que sea, si tú sabes preparar un buen café, tú puedes hacer un curso acerca de eso. Te grabas y lo subas a las plataformas que hay para cursos. Exacto. Están plataformas como Udemy, por ejemplo. Udemy es una plataforma maravillosa de cursos online donde tú puedes subir tus cursos y generas un ingreso pasivo a través de ellos. Hay de todo, Sergio. Y por eso es que yo no puedo decir esa frase que, por cierto, me molesta muchísimo. Ese término que usan para este país donde vivimos, para Estados Unidos, que le dicen los esclavos unidos, ¿no? ¿Cómo estás tú? Oye, estoy aquí en los esclavos unidos. No, yo creo que trabajar inteligente es mejor que trabajar duro. Claro, claro. Además que es un país de muchas oportunidades y esto justamente, tú estás comentando esto, de poder autogerenciarse, autoproducirse, como también tú comentabas. Creo que esto de alguna manera nos ayuda a seguir adelante. Tú lo has podido hacer y creo que además no te quieres quedar allí, sino quieres incluso que otros conozcan de estos beneficios que nos brindan justamente, que nos brinda el país y que nos brindan también estas plataformas digitales. Tengo entendido que incluso vas a tener próximamente un curso acerca de esto o vas a brindar un poco tus conocimientos a la gente que esté interesada, por supuesto. Sí, claro. Nosotros vamos a hacer una cosa un poquito descabellada en estos tiempos, estos tiempos digitales, ¿no? Que es un curso presencial. Lo vamos a hacer presencial. El curso se llama Tu Voz, Tu Negocio. Cuando digo nosotros, además de mi persona va a estar mi socia Alejandra Gómez. Ella es una gran, gran profesora de voz, dicción, oratoria. Y en todo curso de que se trabaje en voiceover, tiene que darse esa teoría porque si no te pasa, como me pasó a mí cuando comencé a trabajar en locuciones y con la voz, que de ese bachillerato me vienen diciendo, oye, voz de locutor, voz de locutor, voz de locutor. Y cuando la primera vez yo enfrento un micrófono con mi voz de locutor, la voz me salió, bueno, buenos días, buenos días. Porque me pasaba que apretaba yo la garganta como todo el mundo lo hace al principio y me salió una voz de chicharrita, parecía más pepegrillo que la voz de FM de locutor. Entonces vamos a enseñar eso y también vamos a enseñar en Tu Voz, Tu Negocio, que se llama el curso que vamos a dar aquí en la ciudad de Miami el 19 de noviembre, ya presencial, un poco más de una semana. Toda la información, si quieren me escriben y me pueden seguir acá, me pueden escribir por el DM el 19 de noviembre. Y vamos a dar también, además de explicar todos los tipos de locución, cómo se afrontan los tipos de locución, que son muy importantes, qué equipos mínimos tienes que tener para grabarte en tu casa. En tu casa, esto es importante, esto es un curso del siglo XXI, no de patadas, porque ahora todos los castings que hagas son en tu casa. Y si te estudio, y tú logras un espacio que se escuche bien, no tienes que gastarte miles, no, no, no hace falta, eso te lo vamos a enseñar. Tú vas a poder hacer casting para poder quedar en estas plataformas que te nombré antes, que te las voy a nombrar ese día con mucha profundidad y explicártelas. Y además te vamos a hablar de el negocio para entrar en esto del voiceover. Yo no te voy a decir que después de salir del curso tú vas a poder optar a una agencia de representación. Claro, mira, recién desde hace, en este país se usa mucho lo que es las agencias, lo que son los managers de voiceover en inglés. En español hay poco, gente seria, ¿no? Yo afortunadamente tengo una agencia de representación fantástica que es en inglés, pero que también representan en español. Pero para llegar ahí hay que pasar un trayecto largo. Ya. Sin embargo, no te desanimes y eso es lo que quiero expresar porque tú puedes comenzar a hacer dinero con tu voz desde ya, desde el día uno, a través de otras plataformas digitales y te lo vamos a enseñar. Te consulto, Héctor. Efectivamente, tú decías al principio que no hace falta tener esa voz de locutor. No, no hace falta. Por supuesto. Porque hoy en día todos, de alguna manera u otra, estamos involucrados en el mundo digital. Y estamos creando contenidos en las redes sociales, en YouTube. Y dices, oye, de alguna forma yo pudiera perfectamente crecer en esta área. Y creo que lo que tú estás brindando, esta oportunidad que estás brindando a la gente de conocer acerca de ello, mira, me parece maravillosa e imperdible. De hecho, hay personas que no están aquí en Estados Unidos y te consultan que si pudieras hacer esto online. Tengo que te digo que tú tienes también cursos online, ¿correcto? Sí. No de esto específicamente, pero sí haces cursos online. Sí, no, de hecho, tengo un curso online maravilloso que, por cierto, este se llama Graba tu voz como un profesional. Este es un curso online que ya está grabado. Tú lo compras y lo puedes ver de por vida. Es un curso donde te enseño cómo grabarte, cómo grabarte un demo, cómo grabarte en tu casa, con muy poco presupuesto, porque lo que tienes que tener es, si tienes el micrófono que tengas y una computadora. ¿Y cómo? Porque hay un error fundamental en todos los, en muchos voiceovers, en la mayoría. Es que lo hace muy bien, tiene muy buena voz, se graba súper bien, tiene 10 años en la industria, pero no saben hacerse un demo y sin demo. No existe la posibilidad. Con un mal demo no hay posibilidad de que te elija ningún cliente. Y en ese curso yo te enseño cómo hacerte un demo y te enseño cómo grabarte. Y de verdad que es una obra de curso que se llama Graba tu voz como un profesional. También me pueden contactar por el DM. Y obviamente ese sí lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Bueno, pero vamos a hacer la invitación para el del 19 de noviembre, que es aquí en Miami, específicamente en... Eso es en... ¿Cómo se llama la universidad? La Urbe. La Urbe. La Urbe. Es un sitio muy bonito. El salón decidimos hacerlo en un sitio pequeño, en un salón pequeño, porque esto es un curso que además tiene que tener una práctica dentro del mismo. Y imagínate meter 100 personas y todo el mundo con un micrófono. Al final no nos gusta eso. No nos gusta eso porque no se debe. Y algo muy bueno, que con la compra de entrada para este curso presencial, yo, de mí, de mi corazón, del fondo de mis entrañas, te voy a obsequiarle a la gente el curso online del que te acabo de hablar, que tiene un costo elevado, pero yo te lo voy a dar para que... Como parte, pues, de esto. Claro, porque viejos siempre nos dan estos cursos, pero después nos lanzan para la casa y uno ya queda así emocionado con el hype. Quiero hacer locuciones. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Y cómo prendo la computadora? No puedo. Entonces, no. Yo te voy a dar eso porque yo siento que tiene que ser parte de tu formación integral. Como, no como voiceover, sino como autoproductor, como una persona que quiere aprender a grabarse bien para poder exhibirte en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, donde sea. Porque, recuerda, más importante que la imagen, esto es una máxima, incluso en cine, en televisión, más importante que la imagen es el sonido. Así es, así es. Héctor, gracias, ¿sí? Por aquí te comentan esto. Y lo voy a leer. Dice, Sergio, se está vendiendo en tu programa. ¿Por qué? No es demasiado engreído, dicen por aquí. Muy bien. Yo les voy a decir algo. Yo entiendo, de repente, quizás, Héctor pueda sonar así, de pronto, para uno o para otro, pero tiene algo que es bien importante que creo que todos debemos más bien agarrarnos de allí. Es confianza en sí mismo. Y esa confianza que tiene Héctor en sí mismo lo hace justamente vender justamente lo que él produce, lo que él hace. Y por eso, justamente, creo que ha tenido el éxito que ha tenido en el desarrollo de su carrera. Héctor, este es mi comentario particular al respecto. Y siento que, bueno, vas a llegar mucho más lejos de lo que has llegado. Y me parece maravilloso que todos estos conocimientos los impartas y se los des a otros. Yo, por supuesto, estoy anotadísimo en ese curso. Quiero hacerlo porque uno tiene que seguir aprendiendo, 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 partiendo, aprendiendo, aprendiendo todo el tiempo y crecer, hermano. Y tú nos estás ayudando a crecer a los demás de esta paridad. Trato, trato. Y chévere, no importa. Mira, a mí, si me dices que soy eso, esta persona, bueno, bien, ¿sabes qué? Bien. Y sí, me estoy vendiendo. No, mentira, no me estoy vendiendo. No, bueno, porque claro, es que, por favor, es que tenemos que estar, es que hay algo, hay un tema que quizás, ojo, no quiero con esto criticar a las personas que vayan comentando. Pero uno tiene que saber también vender lo que uno tiene, lo que uno conoce. Y es la mejor manera de hacerse uno mismo sus propias relaciones públicas. O tú tienes un PR que te haga ese trabajo. No, entonces justamente... No, y además es importante una cosa, es importante algo sobre todo, y aquí nos están viendo gente que no es venezolana, pero los venezolanos sobre todo, que nos han, y a donde nos estamos yendo, la inmigración, nos han querido aplastar un poco, la autoestima nos las quieren bajar porque estamos inmigrantes, porque estamos algunos y nos dicen que estamos invadiendo. A mí me pasó cuando yo me fui a vivir a Chile que a veces me querían ver en menos, ¿no? Ah, mira, este es el caribeño, a veces, a veces. Y por caribeño a veces te trataban como un poco inculto, ¿no? Cosa que no es correcta. Y no, ¿sabes qué? Eso tiene que llevarte y llevarnos a los venezolanos. A que nos crezca el orgullo por nuestra nacionalidad y también por lo que tenemos que ofrecer. Y si eso se toma por algunos como vanidad, bienvenido sea, pero esa vanidad tiene que ser transmitida a la gente porque no nos podemos seguir dejando aplastar y pisotear. Yo me quedo con las cosas buenas, mi amigo Héctor. Así que yo voy a tomar el curso el próximo 19 de noviembre, aquí en Miami. Pueden seguir a Héctor, arroba Héctor Almenara, y preguntarle directamente. Incluso creo que Héctor tiene en su biografía de Instagram, ya que están ustedes conectados por Instagram. ¿Tiene información del curso Héctor? Si no me equivoco, en el link de tu radio, no. En el link de mi biografía está directamente el link para que vayas a la página. Exacto. Es la página donde está la información y puedes comprar las entradas. Así es. Sin ningún problema. Bueno, mira, Sergio, qué maravilla. Gracias por hablar por acá, por esta entrevista maravillosa. Y tú siempre tan... Nosotros, y aunque tú no te acuerdes, hemos hablado muchas veces en la vida, ¿no? Porque en el canal siempre nos hablábamos en Radio Caracas, en los pasillos. Nos conocimos mucho antes. Lo que pasa es que tal vez tú no te acuerdes, no me acuerdo si te lo he dicho. No. Nos conocemos hace más de 20 años. Pero tú estabas en La Rochela. No, mucho antes de La Rochela. Yo estuve en Rochela, pasé después a novelas y toda la cosa en realidad. Ok, 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 ok. No, no, mucho antes, mira. O sea, tú le hiciste la suplencia en algún momento a Luis Chatén. Claro. En un programa que yo producía, que se llamaba Ni Tan Tarde. Con Ni Tan Tarde, sí, claro. En Ni Tan Tarde, yo con tiernos 19, 20 años, comencé en la televisión como productor y como locutor. ¿Entiendes? Yo hacía la voz una que decía, oye, Ni Tan Tarde. Ok, ok. Nos visita Sergio Novelli. Ok, ok. Y tú fuiste para allá y lo hiciste tan bien que después te llamaron para que hicieras el favor porque Luis tenía que irse de viaje y tú le hiciste la suplencia, le hiciste muy bien. Y desde esa época yo, bueno, vengo viéndote y admirándote mucho más. Gracias, brother, gracias, gracias. Una vez que te conocí. Porque tienes 19 años, yo tenía 21, ¿eh? Yo creo que eso más o menos nos llevamos nosotros. No sé qué ha pasado, que hoy por hoy tú te ves ahora más joven. Yo creo, yo creo. La paternidad me está golpeando, viejo. Sergio, sálvame. Héctor, brother, gracias. Gracias por eso. Y gracias a ti. Y de verdad que te agradezco todo el trabajo que estás haciendo. Gracias. Para los venezolanos y para ti. Y como autoproductor es maravilloso. Y ya, bueno, te llené de melado y te invito, pues, próximamente para que te unas a mí y hagas mi sueño realidad de hacer un podcast contigo. ¿Cómo no, hermano? Sergio, Sergio, hagamos un podcast juntos. Tú y yo somos el dúo dinámico y nadie lo sabe. Fuerte abrazo, brother. Gracias. Besos, Andreina. Y gracias por este contacto. Héctor Almenara. Hermano, amigo, muchas gracias. Nosotros en la mañana de hoy. Fuerte abrazo, amigo. Gracias. Bye.